¿Tiene dudas acerca de su estado de salud? ¿Le gustaría saber más acerca de los casos más controversiales de la medicina? ¡Pregúntele al doctor! ¡Pregúntele al doctor! Cada lunes, el doctor Eduardo Cholco, médico de familia del Hospital Norwegian de Humboldt Park, contesta sus dudas. Haga sus preguntas llamando al 1-800-750-4542. Pregúntele al doctor en Sin Censura. Ya llegó el doctor Eduardo Cholco, a quien le agradezco mucho su paciencia. Hoy me tuviste que aguantar, Eduardo. Pero siempre muy al pendiente de lo que hacemos aquí. Me decías, oye, ya que estás hablando de diálisis y estas cosas, hay que hablar de la necesidad en la comunidad también de cuidarse la presión. Pero primero, buenos días, doctor. Buenos días para todos. Muchas gracias. Un placer escuchar a Alanda Verde y a los chicos que fueron en la caminata. Creo que cada uno de nosotros, así como la señora que dio 100 dólares, hubiese dado 20. Creo que hay que planear un poco por si acaso. Realmente creo que los hospitales o Davita o todos esos lugares donde ellos hacen diálisis, sería lindo que hagan una campaña para construir fondos, para estar seguro que esta gente va a tener una ayuda extra. A muchos de nosotros, 20 dólares no nos hacen nada. Y para ellos va a ser la posibilidad de dos o tres meses de, digamos, si juntamos suficiente dinero para estar seguros que no van a morir sin la diálisis. Es precisamente lo que estamos haciendo a través del concilio hispano y este Illinois Transplant Fund del que formamos parte, doctor, para recaudar fondos para que personas como ellos puedan pagar un seguro médico y no tengamos que estar supeditados a que el gobierno nos da fondos para las diálisis, sino que se pague un seguro médico privado y ellos estén protegidos. Eso es lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera. Nosotros también ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero lo que puede hacer nuestra gente es cuidarse. Si ya sabemos qué es lo que nos puede provocar una insuficiencia renal, pues ¿para qué le buscamos tres pies al gato? Exactamente. Uno de los chicos dijo, yo tuve, yo tenía presión alta. Lo más posible es que esta presión alta haya sido una enfermedad sorda, sin síntomas por muchos años. Él no se haya dado cuenta. No en todo el mundo la presión alta produce dolores de cabeza. No todo el mundo va al médico a que le tomen la presión. Entonces, empiece por eso. La presión tiene que ser 140, 90 o por debajo en los adultos. Recuerde que a los niños hay que tomarles la presión porque algunos niños tienen problemas renales o problemas para sacar el sodio. Recuerde que nuestras dietas son de altísimo contenido de sodio. Usted toma sodio no solo cuando le pone sal a la ensalada, sino también cuando come pastas, que tiene sodio, cuando come pan, que tiene sal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante para cada uno de nosotros, si usted quiere usar la sal, use la sal, pero una vez cada mes, una vez cada dos semanas, mírase la presión. Yo también quiero decir una cosa, doctor. A mí nuestra gente, a lo mejor las primeras dos veces hace caras uno, pero después se acostumbra el cuerpo. Se acostumbra uno y yo, por ejemplo, en la casa, mi mamá cocina sin sal porque ella sufre de presión alta. Entonces, uno se va acostumbrando y después ya ni te das cuenta. Y cuando come sal, hasta salada se te hace la comida. Sí, exactamente. Exactamente. Y yo no le eche la culpa a la sal. Trate de medirse la presión, que es lo más objetivo. Si usted tiene una presión de 110-80, coma sal. No es lo más saludable, no importa qué presión tenga, pero la presión alta produce una gran cantidad de insuficiencias renales, de cegueras, de otros problemas, especialmente arteriosclerosis. El que no se da cuenta y tiene la presión alta, es hombre, tiene colesterol alto y fuma. No le falta nada. Para morirse. Está viendo... No le falta nada para morirse. Y ese señor que dice, a mí no me interesa, yo ya disfruté. Si tiene la suerte, muere. Si tiene mala suerte, queda disabilitado cuando tiene 40, 50 años y deja a toda la familia prendida a 20 o 25 años de tener que llevarlo a la diálisis, traerlo, etc. Entonces, sin echar culpas, mírese usted y vea si se tiene que medir la presión o tiene que ir al médico. Doctor, digamos que una persona... Digamos que Vicente Serrano, 37 años, no ha ido al doctor en... 15 años, en 20 años. Cada cuánto, para que entienda nuestra gente, cada cuánto debería de darse una visitadita al doctor, que le diga, no tienes nada, no fue el tiempo perdido. Al contrario, qué bueno que te dijeron que no tienes nada. Que tienes algo, qué bueno que te diagnosticaron. Cada cuánto debería estar yendo al doctor. Si usted está perfectamente sano, posiblemente es anual, es una vez por año. Si el médico le dice, mire, la verdad, usted hace ejercicio, usted no fuma, su colesterol es bueno, su presión es buena, no venga por... yo a muchos pacientes le digo, no venga por 18 meses. Chequéese la presión y no necesita venir. Recuerde que hoy por hoy, inclusive el papá Nicolau es cada 3 o 5 años, el mamograma es cada 2 años. Pero una visita regular al doctor de esas... Al año, todos los años. Todos los años. Todos los años lo correcto. Para que le estén revisando el nivel de la glucosa, la presión... Bueno, muchas personas no necesitan, nunca han tenido un azúcar alto, no tienen familia, no están gordos. El problema es que muchos no saben ni cómo están. Exactamente, exactamente. La prevención es lo que permite no llegar a la dependencia en la diálisis al estar ciego. La gran mayoría de las personas que están en diálisis, más del 50% se debe a la diabetes. La diabetes, 80% es prevenible, o uno puede prevenirla. Ah, claro, pero doctor, qué fácil, usted hace dieta... Exactamente, usted puede pensar en sus hijos, sus nietos, sus hermanos, su mamá, usted lo que tenga, su perro. Si usted no está ahí, usted no puede cuidarlo. Cuando usted tuvo hijos, decidió usted tener hijos y no puede condenarlos a que tengan que cuidarlo porque tuvo un stroke o tuvo una enfermedad renal o lo que sea. Esa es la manera de ver la responsabilidad paterna. Le voy a recordar el número de teléfono en el consultorio del doctor Eduardo Cholkov. Recuerde que el doctor es médico familiar en un hospital Norwegian American en el área de Humboldt Park, allá por la Division y la California. El número de teléfono es 773-292-8307. 773-292-8307. Y la dirección es, a ver si me recuerdan, 10... 10-44. 10-44. Al norte de la Francisco, en Chicago. 10-44, al norte de la Francisco, en Chicago. Y aquí en Sin Censura, un rato para que el doctor responda a sus preguntas, márquenos al 1-800-750-4542 como María. María, buenos días. Adelante con su pregunta para el doctor Eduardo Cholkov. Hola, hola doctor. Mire, mi pregunta es esta. Yo tengo a mi papá ahorita muy grave en México. Está en el hospital, en terapia intensiva. Se le vino una hemorragia de sangre por el colon. Pero ahorita los doctores lo tienen en terapia intensiva porque no le pueden hacer nada. No tienen el equipaje. ¿Qué posibilidades hay a él de que el mismo hospital le den el pase para que se lo traigan para acá? ¿Qué pueden hacer ellos? Ahorita lo que le hicieron es un tubo que le pusieron por abajo de la garganta para que le pase directamente la sangre al pulmón. Y no sabemos qué hacer. María, te voy a hacer, no entiendo muy bien lo del tubo de la garganta. Los tubos de la garganta en general se deben para el aire, para el oxígeno. Se llama traqueostomía. Pero te quiero decir, primero tu papá tiene que estar estable para soportar un vuelo. Ninguna persona va a trasladar a alguien que no está estable. Quiere decir que no tiene que estar con hemorragia. Tiene que estar estable por lo menos por 48 horas en la terapia intensiva. Especialmente si está con respiración. Tiene que tener un tratamiento en los Estados Unidos que es mejor que los tratamientos en México. Recordá que en la universidad, en la capital de México, hay muy, pero muy buenos médicos. Muy buenos médicos. Yo siempre que alguien aplica y que viene de la capital o de Morelia, que hay una ciudad también donde hay una universidad muy buena, siempre presto atención. Así que quizás trasladándolo a la capital sea suficiente. Pero primero tiene que estar estable para trasladarlo a cualquier lado. Sangre, oxígeno, etc. Recordá que acá sí hacemos muchos milagros en Rescue Medicine. El paciente ya está enfermo. Entonces nosotros somos especialistas en los Estados Unidos para eso. Y no es una mala idea. Acá hay cuatro centros grandes. El Rush, Northwestern, la University of Chicago, Illinois, Masonic. Realmente hay cinco, la University of Illinois. Entonces, especialmente si vos sos ciudadana, podés hablar con la University of Illinois, que hace mucho para las personas que no tienen insurance, que tienen solamente Medicaid, y es donde yo mando muchas veces. Pero primero tiene que estar estable, especialmente si tiene una tracheostomía. ¿Estamos, María? Sí, solamente lo que nos dijeron ahorita, que en ese tubo que le están poniendo sangre no es para el oxígeno, porque la sangre que le estaban poniendo por las venas, que era muy poca, ya no era suficiente la que le estaba fluyendo. Entonces, en la parte baja del cuello le pusieron lo que se llama una línea central o un central line para poder... Tu papá debe haber necesitado muchas transfusiones y están esperando. Acá hay ciertas drogas que permiten la constricción de las arterias del colon y quizás eso allá no se lo pueden dar. Entonces, te diría que lo ideal sería contactar a tu médico, que seguro que está relacionado con alguna de las grandes universidades, y él es el que te puede decir, tu médico no te va a ayudar, sino que alguna de las grandes universidades vos podés hacer la consulta. Gracias María por su llamada, gracias por sus preguntas. 1-800-750-4542, vámonos con Víctor. Víctor, ¿dónde nos escuchas? Buenos días. Mira Vicente, yo estoy trabajando, estoy en Franklin Park y no hice ahora. Mira, lo que quiero contar al doctor es acerca de quién le agarra el HMO, el sector humana HMO. Te diría que prácticamente seguro que sí. Llama al 773-292-8307 y pregúntale a mi enfermera, ellos con seguridad. Recordá que Humana debe tener por lo menos 7 u 8 diferentes. Tiene HMO, tiene PPO, tiene un montón de distintas, lo mismo que Blue Cross Blue Shield. Entonces, el hospital básicamente hace un search con tu nombre y se fija si nosotros atendemos o no. Muchos de estos, especialmente los que tienen Medicaid HMO, quiere decir que el sistema de Welfare o el sistema de Medicaid les dio un HMO, tienen muchas restricciones y tienen obligación de cambiar el médico de familia primero. No podés venir a mi office por más que yo sea médico de familia. Tenés un médico asignado si vos no lo elegiste primero. ¿Está claro lo que digo? Si vos tenés un médico asignado, primero tenés que cambiar de médico asignado. ¿Está claro? A ver, mi querido Víctor, te voy a dar el número de teléfono para que marques y salgas de dudas, ¿no? Exacto. Seguro que sí, sí. 7-7-3-2-9-2-8-3-0-7 en el consultorio del doctor Eduardo Chocos, médico familiar en el Hospital Norwegian American allá en Humboldt Park por la Division y la California. 7-7-3-2-9-2-8-3-0-7. Recordá también que podés llamar al número general del hospital y ellos te pueden aconsejar qué es lo que hacer. El número del hospital es 7-7-3-2-9-2-8-2-0-0. ¿Sí? O 8-8-3-0-0. 7-7-3-2-9-2-8-2-0-0 o 7-7-3-2-9-2-8-3-0-0. A ver, muchachos, ¿cuál es? ¿Cuál es el número? 7-7-3. A ver, Ricardo, usted que lo tiene por ahí. Ah, claro que sí, Vicente. Fíjate, el número del hospital es el 7-7-3-2-9-2-7-4-7-7. 7-7-3-2-9-2-7-7. Salió mejor el que nosotros, ¿no? Pues ninguno de los que le estábamos diciendo, ni el doctor ni yo. No, este es el número para preguntas, consultas generales ahí en el hospital. Ahí lo van a atender con mucho gusto. Diga que lo escuchó aquí en Sin Censura. 7-7-3-2-9-2-7-4-7-7. ¿Se lo aprendió, doctor? Bueno, no, yo uso el 8-2-0-0, pero el 7-4-7-7 posiblemente sea el número ideal donde la persona que atiende le puede hacer una orientación. La señora que llamó antes, lo más posible es que necesite una orientación por un terapista, un médico de terapia intensiva. ¿Por qué no hagamos una cosa, doctor? ¿Me deja ir a la pausa? Y regresamos con las preguntas en este orden. Karina, Lupita y Juan. ¿Seguimos con las llamadas? Bueno, don Ricardo ya hizo magia para cambiar ciertas cosas y podernos dar la oportunidad de responder más preguntas. Gracias, Ricardo. Les recuerdo que en los controles de esta nave, mi hermano Ricardo Serrano aquí en Sin Censura. Vamos entonces con Karina. ¿Dónde nos escucha usted, Karina? En Berwyn. Gracias. Saludos a Berwyn. Adelante con su pregunta. No es una pregunta, Vicente. Es un comentario así como muchas veces uno habla para dar una queja y todo, ¿verdad? Ahora hablo para lo contrario, que también es muy bueno para decir que, bueno, yo he ido a consulta con el doctor, con el doctor Eduardo. Sí. Y nada más para decir que es lo máximo, ¿me entiendes? Aquí en el tiempo que yo tengo en Estados Unidos. Ahora para que me lo bajen de la nube, ¿eh? Ahora para que me lo bajen de la nube, mi querida Karina. Es muy buen doctor. Yo lo recomiendo ampliamente. Es de esos doctores como en los países de uno, ¿no? Que se tome el tiempo. No que te ve como un número, ¿verdad? De que tienes esto, esto y esto. ¿Entendiste? Adiós, el que sigue. Seguramente no nos estás viendo en la cámara porque si no ya se viera lo rojo. Ya se puso rojo. Lo rojo, lo colorado que se puso con el comentario, mi querida Karina. Cuando yo vaya a consulta con él nuevamente, le voy a decir, yo fui doctor la que habló en el radio. Te agradezco mucho. Te lo recomiendo ampliamente. Te agradezco mucho. Quiero hacerte un comentario. El hospital en el contrato me permite eso también. En muchos insurance, cuando vos firmás, tenés que ver cuatro o cinco pacientes por hora. El hospital me permite venir acá a dar consejos en la radio. Me permite, voy a estar en el centro Romero, que es un centro para... ¿Puertorriqueño? Salvadoreño. Salvadoreño. Bueno, centroamericano. Centroamericano. Todas esas cosas, José... José Sánchez es el presidente del hospital. Exacto, sorry. Digamos, nosotros tenemos hablado eso. La idea es hacer lo que se llama Patient Center Medical Home. ¿Está claro lo que digo? Eso es una cosa que teóricamente todos nosotros tendríamos que hacer. Pero el problema es que firmamos contratos que no nos permiten. Usted tiene que ver cuatro pacientes por hora, por 32 horas por semana. Y quiero además decir, yo sé que lo sabes, mi querida Karina, con el corazón en la mano voy a decir esto. Te estiman mucho en el hospital. Todo mundo con el que platico aprecia lo que haces. Y qué bueno que ustedes, Karina, también lo aprecian. Qué bueno que se da el tiempo para decirnos estas cosas. Porque me imagino que más allá del cheque que recibe Eduardo, más allá del abrazo que nos damos aquí, el hecho de que lo reconozca la gente. Que a lo mejor no te conoce, no comparte un asado. Eso es lo más... La remuneración más importante para ti como profesional. Sí, creo que para todos nosotros es importante... Durante el fin de semana hablé con mi hija que va a trabajar en el hospital de veteranos de Milwaukee. Y muchas veces cuando ella habla, uno dice, bueno, por lo menos cumplí la misión de lo que significa ser médico. Tiene la misma idea, tiene la misma idea de cuánto estudiar, de cómo hacer, de cómo mejorar. Te agradezco mucho, Karina. Te mando un abrazo hasta ver, Wink, Karina. Gracias. Gracias, y gracias a ti por... Qué bonito mensaje, doctor, ¿eh? Se me puso la piel de gancho. No vaya a llorar nomás, por favor, doctor, hombre. Que todavía tenemos muchas preguntas. Lupita, buenos días, ¿cómo está? Bueno, Vicente, ¿cómo están? Buenos días en la cabina. Bueno. Antes de nada, quiero el teléfono del doctor. Ahí le va. Apúntele, por favor. 773-292-8307. Ok. Oiga, y antes de su pregunta, ¿dónde nos escucha? Estoy manejando, mira, estoy por Riverboat ahorita. Bueno, mucho cuidado por los caminos de Dios. Adelante con su pregunta. La segunda pregunta se acerca, ¿con qué aseguranza trabaja el doctor? Mi mamá tiene que buscar una aseguranza. Está ahorita nada más con la del Medicaid, pero ella quiere cambiar y quiere tener un médico. Entonces, por eso quiero saber qué aseguranza es con la que él trabaja, para que mi mamá la pida. Bueno, yo trabajo con muchas seguranzas y básicamente yo trabajo para el hospital. El hospital trabaja con muchas seguranzas, pero hoy tenés que tener cuidado y ver que el médico de familia, el médico de cabecera, sea el que vos elegís. Tenés que llamar al hospital, pero te estoy hablando desde Humana. Quizás la más indicada sería Carolina Puente, que sabe de esto. Yo no soy el indicado. Realmente te digo, hoy por hoy, hasta que podamos solucionar el caos, que es cómo se empujan una con la otra tratando de restringir y tratando de hacer, hasta que realmente podamos votar una ley de un seguro nacional de salud, vas a tener que estar, vas a tener que ir y preguntar. Yo lo que recomiendo, si me corrige, si estoy equivocado, es que se comunique ese número que le dimos del consultorio del doctor Eduardo Sholkoff y les pregunte ahí a la enfermera y usted dígale qué es lo que tiene de cobertura y ellas que le digan si le puede atender al doctor Eduardo Sholkoff. ¿Qué le parece, Lupita? Está bien, pero tengo otra pregunta, la más buena. Doctor, ¿un quiste puede producir cáncer o hacerse canceroso en el seno? Bueno, no, la realidad es que no, en el seno no. Lo que es un quiste es una formación redondeada llena de líquido. Recordá que los quistes, especialmente si tienen septos, si tienen divisiones, tienen que ser aspirados a lo largo del tiempo. Vos podés dejarlo para ver si crece y especialmente tiene que ver, no es lo mismo un quiste en una nena de 26 años que en una persona de 58. ¿Está clara la diferencia? No es lo mismo, porque el riesgo de una persona de 58 años es muchísimo mayor. Entonces, en general yo si tengo un quiste y digamos así es una persona joven, lo dejo. Si el quiste persiste o crece, le doy un poquito de anestesia y le pongo una aguja y aspiro el quiste y mando eso a analizar por el patólogo. Estamos, Lupita. Ok, gracias. Gracias, doctor. Mucho cuidado, Lupita, ahí que anda manejando usted. Gracias por comunicarse. Le recuerdo que el doctor Udardo Scholkoff es médico familiar en el Hospital Norwegian American del área de Humboldt Park, allá en el 1044 al norte de la avenida Francisco. La Francisco está por el área de la Division y la California, allá está el hospital. Y el número general es el 773-292-7477. A ver si ya nos lo aprendemos, doctor. 773-292-7477. En el consultorio directamente del doctor Udardo Scholkoff, el número es 773-292-8307. 773-292-8307. Juanito, ¿dónde nos escucha usted, Juan? Aquí en Cícero. Saludos a Cícero. Adelante con su pregunta. Yo tengo una pregunta, este... Para el doctor, mucho gusto, doctor. En uno de mis testículos he tenido dolor en el lado izquierdo nomás. Y fui al doctor y me hizo la prueba de la hernia, de eso, de que tosara, tosiera y esto. Y me dijo que tal vez eso no era, que tal vez tendría... Me mandó a hacer análisis de orina y eso, y me dijo que tal vez puede ser una infección de orina. O también me dijo que tenemos una glándula, creo, ahí alrededor que se inflama. Pero yo, mis síntomas son que voy casi como 10 o 15 veces al baño a orinar y nomás orinando unas gotitas a veces. Quería preguntarle a usted qué experiencia tiene en estos casos que pudiese ser. Juan, discúlpame, decime aunque sea más o menos qué edad tenés. 35 años. Ok. Digamos, en el tacto rectal, ¿te dolió cuando te hicieron el tacto? ¿Te hicieron un tacto rectal? Sí. Sí. Y te dolió, porque a tu edad lo más común de tener con estos síntomas es una prostatitis, una infección o una inflamación severa de la próstata. En general, si vos venís y logro sacar todos estos síntomas, lo más posible, lo ideal sería hacerte un análisis de orina en tres etapas. Hacerte un masaje en la próstata para saber si logramos saber si tenés una infección. Si tu próstata está fluctuante, dolorosa al tacto, yo diría que tenés una prostatitis. Pero realmente, digamos así, uno tiene que o hacer una prueba con antibióticos, recordá que lo mínimo para atender una prostatitis son 14 días de antibióticos. Entonces uno en general trata de tener un diagnóstico con una, uno le hace una clamidia, un GC, porque puede ser la prostatitis, puede deberse a una enfermedad de transmisión sexual. Así que tengo que hacerte un montón de otras preguntas, pero pensaría yo que podés tener una infección prostática, vas a menudo al baño, si tenés, solamente orinas unas gotitas, te duele, etcétera, etcétera, y tenés una edad que podés tener una clamidia, una gonorrea, una sífilis, o cualquier otro tipo de enfermedades, porque a veces cuando uno tiene mucha constipación uno tiene más prostatitis, cuando uno no va a orinar como debe orinar, que es cuando tiene ganas, uno retiene la orina, se infecta la orina o se infecta la próstata. ¿Estamos Juanito? Ok. Bueno, pues muchas gracias, le agradezco. Te mandamos un abrazo y por favor ve a tu doctor o si quieres ir con el doctor Eduardo Sholkoff, el número de teléfono es 773-292-8307. ¿La última pregunta doctor? La última. Vamos con Angelina, ¿dónde nos escucha Angelina? Ay Vicente, lo escucho aquí en el lado norte, tengo una pregunta para el doctor, estoy preocupada. Adelante. Doctor, mire, estoy preocupada, no sé si usted me puede contestar, el astroenterólogo. Estoy preocupada porque hace tiempo yo tuve muchas ganas de ir al baño cuando fuiera una cantidad enorme de mocosidad. ¿Qué es eso doctor? Mucho, pero mucha mocosidad clara, clarita. Ok. ¿Me puedes decir tu edad o más o menos tu edad? Sí, tengo 67 años doctor. Ok. ¿Vos tenés que ir al médico? ¿En los últimos 10 años te hiciste una colonoscopía o no? Sí, sí me la han hecho doctor. Tengo muchos problemas a estomacar. Sí, sí me la han hecho, salió bien. Ok. ¿Y después vos sabés que moco, pus o sangre en la materia fecal significa ir al gastroenterólogo? Primero de todo uno tiene como ciertos, ciertos lemas o ciertas cosas que sigue, así que vos necesitás una visita al gastroenterólogo. Ahora, si es de una vez, lo que vos creés que es moco, quizás no es moco. Entonces, si te pasó solo una vez y desde ahí en adelante estás normal, yo lo primero que haría es saber seguro que no tenés un cáncer de colon. Simplemente por la edad, tuviste en un momento, pero bueno, si hace menos de 10 años que tuviste una colonoscopía y no tuviste pólipos, posiblemente tenés que olvidarte de la idea, pero existe, existe la posibilidad. Existe la posibilidad de que alguien se haya, digamos, no haya diagnosticado, no es 100%. Lo segundo es moco, pus y sangre, significa enfermedad de crono, enfermedad colitis ulcerosa. Para vos es importante, porque la enfermedad de crono y la colitis ulcerosa no te dan un día de moco, pus y sangre, te dan muchos días. Quizás ese día has comido algo que te, digamos así, que produjo que ese moco y se puso, eso que vos viste ahí blanco, lo hayas diagnosticado como algo anormal y que de ahí en adelante hayas tenido defecaciones normales. Y lo último... No, doctor, muy mal, muy mal. Seguís teniendo defecaciones anormales. Muy mal, sí, muy mal. Ok, tenés que ir porque las enfermedades inflamatorias del tubo digestivo son bastante importantes y ahora hay muy buenas curaciones o muy buenas posibilidades de curarte o de tratarte, no de curarte. La enfermedad de crono y la colitis ulcerosa son enfermedades infecciosas crónicas del tubo digestivo y tenés que ir al médico porque ahora, especialmente acá en Chicago, donde hay varios centros que desarrollan drogas para eso, los anti-tumor necrosis factor son muy buenos. Hay muy buenos medicamentos, no como antes que estábamos, que era muy difícil tratarlas. Así que, teóricamente, si seguís teniendo mocopus en tu materia fecal y tu parásito fueron negativos y no tenés una enfermedad generalizada, alguien tiene que hacer el diagnóstico y si tenés enfermedad de crón, tratarlo. Muchas gracias, Angelina, y mucho cuidado, hay que ir al médico, gracias por su confianza y sobre todo gracias a usted. ¿Se fijó de una cosa? ¿Se fijó en algo? A ver. Que nunca le entramos al tema que traíamos preparado para hoy. Exacto. Bueno, qué bueno que hay tantas preguntas de nuestra gente. Bueno, pero bien importante, voy a poner, porque hay una nueva, eso es lo que íbamos a charlar, habíamos quedado de tratar de los medicamentos para las uñas, para los hongos en las uñas, y hay un medicamento nuevo importante en el sentido de que hace la propaganda por televisión y la gente no sabe que después de 48 semanas solamente tiene 18% de posibilidades de curarse. O sea, el 80% de las veces no te curas. ¿Por qué no lo ponemos? Lo ponemos en el Facebook. O lo hablamos la próxima semana. Perfecto. ¿Le parece? Excelente. Gracias, doctor, por ser tan, usted por ser una, un pan de dulce. Un dulce de leche. Un alma cae. Qué bueno que se expresan así de ti, doctor. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso lo mismo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Tú sabes que se te quiere mucho. Continuamos aquí en Sin Censura. Son las 10 con 3 ya a tiempo del centro. 11 con 3 para ustedes en el este del país. This is WNDC. 7.50 AM. Portage, Indiana, Chicago. Estás escuchando WNDZ. Portage, Indiana, Chicago. 7.50 de amplitud modulada. Síguenos en línea a tan solo un clic en sincensura.net. En YouTube como Sin Censura Media. En Twitter como arroba Vicente Serrano. Y en Facebook como Sin Censura con Vicente Serrano. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano.